Amigos, nos encontramos con la delegada de Infonavit, Marisol Vega, quien nos tiene importante información para compartir. Sabemos que ya se subió a 70 años, amplió el número de la edad límite para recibir un beneficio de Infonavit. Nos pudieras comentar de qué se trata y cómo va a aplicarse esta medida. Gracias, bienvenidos y buenas tardes. Sí, mira, Manolica, te comento, el Infonavit sube su edad máxima a los 70 años. Estos son excelentes noticias para todas aquellas personas que aún no han sacado su crédito y están por cumplir 70 años. En este momento ya pueden realizar con esta modificación, ya van a poder solicitar un crédito. Es importante estar al pendiente. Esto va a ser a partir del 22 de noviembre y lo van a poder verificar a través de lo que es mi cuenta infonavit.org.mx. Así que esto es un cambio que viene por lo de la reforma y también aparte de ello trae grandes beneficios. Les comento. Primero, como esta medida, al tomar esa medida también se piensa que las mensualidades serán más cómodas. Bueno, se pensaron para que las mensualidades fueran más cómodas. El monto máximo de crédito va a aumentar en promedio 180 mil pesos y 200 mil personas mayores de 60 años en este momento ya cuentan con 1,080 puntos para solicitar un crédito. Y por eso el Instituto, con lo que fue el Consejo de Administración, se aprueba este cambio. Estos créditos también los van a poder utilizar para todo lo que es una compra de vivienda nueva existente y también para el nuevo producto que tenemos, que es un crédito terreno. Y para realizar una mejora mayor a la vivienda o construir también en terreno propio. Entonces, si hay trabajadores que ahorita ya inscribieron su crédito y tienen la edad de 65 años y lo que desean es tener un monto máximo, también los invitamos a que puedan cancelar su trámite y esperar al 22 de noviembre para verificarlo con las nuevas condiciones, ya que trae todos estos beneficios que les acabo de comentar y les puede aumentar su monto de crédito. El ajuste aprobado no va a afectar condiciones financieras en los créditos vigentes ni los modelos de originación y reglas de negocio que ya tenemos en el Instituto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no afectan los créditos que ya se otorgaron, solamente va a ser para los nuevos a partir de que entra esta modalidad. El aumento de edad para solicitar un crédito es una medida recientemente implementada para el Instituto y también está pensado en facilitar y flexibilizar el acceso al crédito de personas que sí que están en sintonía con lo que es la reforma. Y debido a que ha habido mucha demanda sobre, preguntan mucha gente de, oye, yo tengo 65 años, todavía no he sacado mi crédito, ya lo puedo hacer. Pues hoy es el momento, ya sube hasta 70 años de edad y lo van a poder consultar a través de mi cuenta infonarit.org.mx a partir del 22 de noviembre. Tienen que ser vigentes los trabajadores que todavía no estén por jubilarse. Así es. Los trabajadores tienen que tener una relación laboral vigente y todavía no estén jubilados y para poder sacar lo que es este crédito. Entonces, a partir del 22 de noviembre, ¿en dónde se puede consultar? A partir del 22 de noviembre lo van a poder consultar a través de nuestra plataforma que es mi cuenta infonarit.org.mx. Los invito a darse de alta ya que también en mi cuenta infonarit pueden hacer casi el 90% de nuestros trámites. Solamente necesitan ingresar con su número de seguro social, un correo electrónico y con ello ya pueden estar abriendo lo que es mi cuenta infonarit.org.mx. Y también en la parte de infonaritfacil.mx pueden ver más detalles de todos nuestros productos de una manera muy fácil y sencilla. Y los invitamos a que consulten estos apartados. Y bueno, también sabemos que sigue vigente la conversión de veces salarios mínimos a pesos para las personas que ya tienen un crédito aplicado. ¿Cómo va en Colima este programa y cuáles son las expectativas que se tienen a este cierre de año? Invitarlos a todos, todas aquellas personas que tengan su crédito en vez de salarios mínimos, recordarles que ya pueden cambiarlo a pesos. En Colima este programa, ¿cómo va? A nivel nacional existen 25,726 créditos que son elegibles para este programa de responsabilidad compartida. Más sin embargo, de mayo a septiembre aquí en Colima llevamos 962 personas que convirtieron su crédito de veces salarios mínimos a pesos a través de la ventanilla única. ¿Cuál es la ventanilla única de responsabilidad compartida? Esta la pueden encontrar a través de mi cuenta www.inconavit.org.mx en el apartado de responsabilidad compartida. Ahí les especifica las nuevas condiciones del crédito. Es una tabla de amortización en donde les explica cuál va a ser la mensualidad ya fija durante toda la vida del crédito. Les explica también cuál es el monto a pagar en el plazo establecido y la nueva tasa de interés. En algunos casos tienen un descuento. Entonces, los invito a que vean esta tabla de amortización, la verifiquen y después de ahí mismo le pueden dar a aceptar y en ese momento ya empieza el crédito con sus nuevas condiciones. Tiene muchas ventajas el poder hacer este cambio, ya que ya no va a aumentar durante toda la vida la mensualidad del crédito y ya van a tener un plazo donde van a poder verificarlo mes a mes y que se pueda pagar en el tiempo establecido. Entonces, si todavía no has hecho este cambio de veces salarios mínimos a pesos, te invitamos a que lo hagan. Y también mencionarles que incluso se hizo una encuesta a nivel nacional y en los resultados que se dieron en Colima es que 246 recibieron un descuento en su mensualidad, 200 obtuvieron una quita de su deuda total y de descuentos equivalentes a más de 21 millones de pesos. Los resultados acumulados que llevamos en este programa es de 4,172 personas que han convertido el crédito de veces a pesos y que hay saldos equivalentes, esto ya es a nivel nacional, de 620 millones de pesos con los descuentos que se han realizado por el Infonavida. Así que es una excelente oportunidad para que puedan verificar su cambio, si son aptos para este cambio y que puedan gozar de estos nuevos beneficios. En las encuestas que también se les preguntaban decían que el 92% considera que responsabilidad compartida muestra que el Infonavida está cambiando a favor de las y los trabajadores. Es importante que sepan que en esta administración encabezada por nuestro director Carlos Martínez y por instrucciones del presidente ha estado enfocado mucho a tener cambios en beneficio de las y los trabajadores y uno de ellos y muy que nos pedían es el de cambiar de BCM a pesos. Así que los invitamos. Todo ya es a través del portal de mi cuenta infonavid.org.mx y ahí pueden revisar las condiciones y empezar a gozar de estos beneficios de hacer el cambio a este programa. Responsabilidad compartida. También ya sabemos que hay un reconocimiento a empresas. Infonavid reconoce empresas de 10 plus. Si nos pudiera comentar de qué se trata este reconocimiento y si nos pudiera contar sobre este tema. Claro que sí, Manolica. Mira, te comento también. El instituto, bueno, el instituto es tripartita, ¿sí? Es de los trabajadores, se compone de trabajadores, empresarios y de gobierno. Todos aquellos empresarios que tienen dado de alta a sus trabajadores aportan el 5% y eso se llama saldo de la subcuenta de vivienda, ¿sí? Mes a mes se está pagando este 5% del salario de cada trabajador que tengan dado de alta con el derecho de lo que es infonavid. Se va acumulando el saldo de la subcuenta y para poderlo calificar ahora con esto que se llama empresas de 10 plus, como es, les comento, para poderlo hacer, tienen estos datos. 580 mil personas que trabajan en estas empresas pueden obtener un beneficio económico para solicitarlo en su primer crédito. Y más de 34 mil empleadores obtuvieron esta certificación a nivel nacional. Se trata de empresas que, para poderlas calificar como empresas de 10 plus, que cumplieron durante al menos los 10 últimos bimestres, que son cada dos meses, con aportaciones patronales del 5% del sueldo de las personas trabajadoras. Entonces, que fueron puntuales en estos pagos y que no tuvieron atrasos. Esto es lo que se califica, es uno de los primeros requisitos. Otro es que estas empresas mostraron un excelente comportamiento fiscal y jurídico ante el instituto. Y otra es que sobresalen los siguientes aspectos dentro del sector económico. Que las personas que trabajan con ellos, sus colaboradores, ya tienen un crédito infonavid, que tienen una estabilidad laboral en estas empresas y un nivel de salario de las personas que emplean. Y también que el registro de su fuerza laboral estén registradas en lo que es mi cuenta infonavid. Entonces, estos son los que se tomen en cuenta para poderlas denominar como empresas de 10 plus. ¿Qué ventajas tiene ser una empresa de 10 plus? Las empresas que estén en estas, las personas o colaboradoras que trabajan en una empresa de 10 plus, en su primer crédito infonavid, durante los primeros 12 meses, el instituto cobra una cuota de administración. Sin embargo, durante los primeros 12 meses ya no se va a pagar esta cuota de administración y esto va a representar un ahorro en beneficio del trabajador. Esto dependiendo también del nivel salarial y del saldo del crédito, ¿sí? Entonces, esto, todas aquellas empresas de 10 y ahora plus van a tener sus colaboradores este beneficio y es muy importante que lo sepan y que se acerquen con nosotros para poderlo aplicar en su primer crédito. Los invitamos, como siempre, que todos estos trámites y servicios los sigan a través también de infonavidfacil.mx y aquellos patrones también tienen que estar dados de alta en el portal empresarial. Cualquier duda, cualquier que quieran tener un acercamiento con nosotros, también recordarles que pueden hacerlo a través del 800-00-839-00 para explicarles con más detalle cómo es el beneficio y si es los colaboradores que están trabajando en una empresa de 10 plus y pueden empezar a ahorrarse 12 meses de la cuota de administración de su crédito. Delegada, tenemos preguntas que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo. Muy bien. Vamos a presentárselas. Nos pregunta Camila Torres Regalado. Dice, apenas ingresé a trabajar, ¿cuándo puedo ejercer mi crédito? Camila, puedes empezar a partir de los seis meses, ya puedes precalificar para obtener un crédito. Se necesita verificar que ya tenga los puntos, que son 1,080 puntos. Más sin embargo, tendríamos es a partir de los seis meses para poderte decir si ya precalificas o no. Porque se verifica no nada más la antigüedad de la empresa, también se verifica edad, salario y cuánto tienes en el ahorro de vivienda. Te invito, Camila, que te des de alta mi cuenta infonavit.org.mx para que estés verificando cómo vas, puedas verificar tu precalificación y también la información de nuestros créditos en la página de Infonavit Fácil. Camila nos pregunta, dice, si será mi primer crédito, ¿cuánto es lo que me pueden prestar? Mira, Camila, perdón, esa es otra persona, ¿verdad? Bueno, si es tu primer crédito, ¿cuánto es lo que te pueden prestar? Depende de la edad, depende del salario y depende de esto va en función de más sin embargo. El monto máximo de crédito que nosotros tenemos en el instituto es arriba de 2.300.000. Eso es el monto máximo, pero para poder saber si a ti te van a prestar eso, se tiene que hacer una precalificación y va relacionada con los 1,080 puntos, con edad, salario y antigüedad en el empleo, que son los principales factores que se revisan para poderte decir cuánto es lo que te prestaría. También nos escribe Marta S. Dice que si es verdad que ella puede comprar terreno, ¿cómo puedo adquirirlo o cuáles son los requisitos? Sí, Marta, de hecho ya tenemos el crédito terreno. Es una excelente opción para todos aquellos trabajadores que quieren obtener su primer crédito. Los requisitos los puedes verificar a través de nuestra página de infonavitfacil.mx. Lo que sí te puedo decir es que estos terrenos tienen que tener su clave catastral, tienen que estar legalmente constituidos y tiene que ser escritura individual principalmente. Y el detalle de todos los demás requisitos, porque también depende si es tu primera acción de vivienda o segunda, la puedes verificar a través de infonavitfacil.mx en el apartado Treviterreno. Te invito a que lo verifiques ahí y también a través de mi cuenta infonavit.org.mx. Puedes ver la precalificación de cuánto es lo que te podemos prestar. Nidia Soberanis García pregunta, ¿puedo unir mi crédito con otras dos personas para aumentar el monto? Nidia, sí lo puedes hacer. Hay dos modalidades. Una es a través de unamos crédito, en donde unamos crédito lo puedes hacer con mamá, papá, hermana, hermana, familia, amigos, incluso parejas del mismo sexo. Ustedes pueden unir los dos créditos. A uno le van a prestar el 100% y a otro le van a prestar el 90%. Esta es una modalidad y no requiere tener una relación jurídica o estar casados. Ahí no requiere comprobarlo ello. O está el crédito conyugal, en donde ahí sí requieren estar casados los trabajadores para poder unir los créditos. También nos pregunta Alicia Rodríguez Macías, ¿cómo puedo tener un monto mayor de crédito si trabajo de mesera? Ali, mira, si tú estás trabajando de mesera, bueno, a esto le llamamos, nosotros le llamamos por finavit ingresos adicionales, que es un crédito donde el instituto da un porcentaje y el banco da otro. Aquí lo que puedes hacer es que tu patrón te tenga dado de alta, bueno, te tenga dado de alta con el salario, pues, que es mínimo, por ejemplo, que así tiene la mayoría de los meseros. Y tú, con las propinas que te lleguen, abrir una cuenta en algún banco y poder sacar un crédito cofinanciado, donde un banco te va a dar un porcentaje y el infonavit te va a dar otro porcentaje para unir los créditos. Eso se llama cofinavit. Ahí puedes acercarte a una institución bancaria y preguntar por esta modalidad. Se llama cofinavit ingresos adicionales. Nos pregunta también, Daniel, si puede cambiar, si puedo cambiar mi crédito de ese salario a pesos. ¿Cuál es el beneficio? Es un poco retomar el tema que habíamos hablado. También, sí, mira, lo que te invito es a que tomes el programa de responsabilidad compartida. ¿Dónde lo puedes verificar? A través de la página de mi cuenta infonavit, perdón, mi cuenta infonavit.org.mx. Lo puedes verificar ahí en el apartado responsabilidad compartida. Y ahí puedes verificar si eres candidato de cambiar de tu crédito de veces salarios mínimos a pesos. Y puedes incluso recibir un descuento, una tasa ya fija y en pesos, y una mensualidad ya fija durante toda la vida del crédito. Así que te invito a que lo cheques desde mi cuenta infonavit.org.mx. Es importante que tu crédito esté al corriente y que no tengas alguna situación ya de cobranza judicial. Si en caso que tengas algo así, te invito a que te acerques o al 800-008-3900 para poder apoyarte y regularizar tu situación. Blanca Estela nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿cómo funciona el crédito Construyo? ¿Y si el dinero se entrega directamente o se tiene que contratar al arbañil, al ingeniero, a los que realizan la obra? Mira, Construyo es una excelente opción, Blanca. Mira, te comento, hay tres modalidades del Construyo. Construyo de reparaciones menores, Construyo con asistencia técnica y el Construyo con constructora. Para el Construyo de reparaciones menores, aquí es un financiamiento para realizar mejoras menores que no afectan la estructura de la vivienda, incluso cómo es impermeabilizar, pintar, hacer un arreglo menor, muebles de baño, instalaciones hidráulicas. Ahí sí, los recursos se depositan al derecho adiante. En su cuenta, en base al avance de obra, un verificador de parte del instituto verifique que se hayan realizado estos trabajos o estas mejoras y el plazo para terminar la obra es de 120 días, que equivale a seis meses. Entonces, en esta modalidad sí se puede depositar directamente al acreditado. Si se opta por la siguiente modalidad, que es con asistencia técnica, aquí al asesor técnico se le deposita para... Y ahí tú lo puedes elegir a través de una lista de Infonavit donde están todos estos asesores técnicos inscritos y ahí para tú asegurarte que sea una persona que cumpla con ciertos requisitos y que pueda, pues, respaldar lo que te va a realizar en tu casa. Aquí, para asistencia técnica, sí es cuando hay una afectación estructural a la vivienda y el trabajador y derecho adiante firma un contrato de prestación de servicios con esta persona, con el asesor técnico. El derecho adiante recibe el dinero, pero va a poder contratar un albañil de su confianza y recibir donde comprar los materiales. Pues, agradecemos mucho toda esta información, delegada. ¿Algún mensaje que nos quiera dejar para finalizar y si nos recuerda las redes sociales del Infonavit? Claro que sí. Bueno, agradecerles este espacio y recordarles Mi Cuenta Infonavit. Mi Cuenta Infonavit es muy importante que todos aquellos trabajadores que tengan una relación directa con el Infonavit abran lo que es la cuenta a la página es micuentainfonavit.org.mx Ahí ustedes pueden verificar casi todos nuestros trámites de una manera muy fácil y sencilla. Dentro de lo que es también la página de Infonavit, está infonavitfacil.mx Te explica paso a paso todos nuestros productos y te lleva de la mano. Es muy importante que sepas que todos los trámites en el Infonavit son gratuitos. Nosotros no cobramos por hacer los trámites en el instituto. Y también recordar lo que también lo puedes saber a través del 800-00-839-00 o en la página de Infonavit en Facebook o en Twitter que es arroba Infonavit. Y invitarte también, en caso de que requieras ya algún trámite más en específico, puedes venir a nuestras oficinas. Gracias y los invitamos a que se acerquen con nosotros y vamos a tener seguramente una solución de vivienda para ti o algún apoyo para en caso de regularizar tu crédito. Gracias. Un saludo, gracias a ustedes.